Poderosas plataformas populares como Twitter y Facebook han permitido y hasta respaldado sin un ápice de ética las acciones de odio contra Cuba. Semanas después de los desórdenes del 11 de julio se mantiene el bombardeo de imágenes cargadas de violencia, protestas, vandalismo, amenazas y acoso como si fueran en tiempo real. Las cubanas y los cubanos en estas horas de prueba se enfrentan al doble desafío del pico pandémico y del pico del bloqueo. La resistencia creativa, lo que seamos capaces de avanzar a partir de nuestros propios esfuerzos y la dignidad son nuestros escudos. No vamos a renunciar a nuestros derechos al desarrollo, al progreso, al conocimiento. No vamos a renunciar a Internet, que como dijo sabiamente Fidel, parece inventada para nosotros los pobres de la tierra, pues pone infinidad de conocimientos al alcance de un clic. Tampoco vamos a dejar que nos roben las esencias de conceptos como democracia, libertad, derechos humanos, conquistas de los revolucionarios de todas las latitudes y de todas las épocas de quienes nos consideramos genuinos herederos. Con las más valiosas enseñanzas de Fidel y una inspiradora juventud que cuestiona, empuja y defiende nuestra plaza sitiada, estamos convencidos de que es posible derrotar esta nueva ofensiva imperialista. No habrá pandemias, ni bloqueos, ni presiones imperiales que cambien nuestra marcha hacia un socialismo soberano e independiente, próspero y sostenible.